qué tal mis amigos muy buenas tardes hoy es día miércoles miren nomás empezó la nevada otra vez mis amigos ahí está la mamalona mira está en la sombra para que no se queme como ven empezó la nevada otra vez mis amigos aquí me encuentro en iowa como pueden ver mis amigos ahorita ya voy agarrando camino como pueden ver ahora sí se nos vino la tormenta de nieve así tengo que manejar se mira bien bonito pero está peligrosísimo manejar en estas condiciones pero no queda de otro estoy a cinco horas de mi casa espero que me acompañen mira nomás está todo blanco blanco no se mira las líneas de la de las carreteras pero ni modo mis amigos es lo que hay espero que me acompañe no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.